Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo recuperar una contraseña en Binance, ya sea porque has perdido la hoja en donde apuntaste tu contraseña o simplemente te olvidaste. Bueno, como este no es un video muy largo, vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es ingresar a Binance, que está, y vemos que me aparecen dos opciones. Una que es registrarse cuando aún nosotros no tenemos una cuenta y otra que es iniciar sesión cuando ya tenemos una cuenta, ¿no? Entonces vamos a seleccionar iniciar sesión y aquí dice inicia sesión en Binance. Aquí hay un recuadro donde yo puedo llenarlo, tanto sea con mi email o en todo caso con mi número de celular. Yo lo tengo con mi número de celular. Con ambos me acepta. Yo lo tengo con mi número de celular por ahora. Luego que ya escribí mi número de celular, doy siguiente y ahora me pide que escriba mi contraseña. Entonces, como yo no sé cuál es mi contraseña, voy a seleccionar olvidaste la contraseña, lo selecciono y ahora me sale un cuadrito que dice importante. ¿Qué me dice este cuadro? Me está diciendo que se van a desactivar durante 24 horas, es decir, un día, los retiros, las ventas, los servicios de pago o también el Binance Card. Todo esto se va a desactivar solo por un tiempo de 24 horas ya que estás cambiando tu contraseña. Esto más que todo lo hacen por seguridad. Luego doy continuar y ahora ya voy a empezar a restablecer mi contraseña. Aquí dice escriba su email o número de teléfono. Yo con cualquiera igual va a ingresar. Luego que ya escribí, doy siguiente. Y ahora me dice seleccione todas las imágenes con barco. Entonces selecciono y verificar. Y ahora dice seleccione todas las imágenes de autobús. Entonces selecciono, selecciono. Listo. Luego doy siguiente porque me salen más imágenes parece. Otra vez voy a buscar el autobús, autobús. Listo. Y ahora doy verificar. Y ahora dice verificación de seguridad. Aquí me van a enviar un código. Entonces voy a seleccionar la opción que dice obtener código. Lo selecciono y este código me lo van a enviar a mi correo. Entonces me voy a ir a mi Gmail para ver el código que me han enviado. Y aquí vemos que está el código que me han enviado. Selecciono y aquí el código es 166615. Vamos a escribir ese código. Luego que escribimos doy siguiente. Y dice exitoso. Ahora sí ya vamos a restablecer una contraseña. Listo. Una vez que ya escribí la contraseña doy siguiente. Y ahora vemos que ya cargó. Aquí dice activar llaves de acceso. Esto lo voy a hacer más tarde. Entonces seleccionamos esa opción tal vez más tarde. Y ahora sí ya podemos ver que nos encontramos dentro de VINAS. Bueno amigos espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal.